y algunas nueces descascaradas, una bolsa de ellas, yo no sé de todos los regalos y demás que me han dado, nosotros apreciamos eso, estoy usando un reloj en esta noche que me dieron en San José hace mucho tiempo y yo, ellos ni siquiera pusieron el nombre en la caja, la persona que me envió el reloj, es un Elgin fino de 19 joyas y yo lo he usado desde entonces, alguien aquí en San José me lo dio en la última reunión, fue puesto de alguna manera allí y yo, yo lo recibí, pero es de San José, si esa persona está aquí en esta noche, yo ciertamente lo di gracias hermano, no tenía ningún nombre para escribirle, decirle gracias, pero yo estoy seguro que el Espíritu Santo lo da a conocer, que yo lo aprecio y yo, el Señor me ha bendecido muchas veces, yo lo tenía puesto cuando estas últimas cosas sucedieron, así que yo, yo estaba tan, tan contento, ahora, mañana en la mañana, es el desayuno de los sobres de negocio, creo que ellos lo han anunciado, y en donde va a ser, y a que hora, y luego mañana, en la noche será nuestra última noche en esta campaña, hasta donde nosotros sabemos, aquí en el edificio, luego el domingo en la tarde, se clausura en la tarde, se clausura el servicio, ciertamente esperamos, un gran servicio de clausura el domingo, si es la voluntad del Señor, si tengo voz, yo quiero predicar el domingo por la tarde, sobre el tema, como el águila revolotea su unidad, y eso es, si puedo conservar la suficiente voz, yo he, como que predico igual, como yo haría cualquier otra cosa, yo trato de poner todo mi corazón, alma, mente, cuerpo, y voz en ello, quizás, quizás algunas veces es, no es un lugar para un chiste, pero, yo no creo en chistear del fúlpito, pero el hermano Bosworth, me estaba diciendo, en una ocasión, y muchos de ustedes conocían a Fred Bosworth, una persona santa y piadosa, él dijo que hubo una, una señora de color, en una ocasión, que le preguntó, a su esposo ministro, ella dijo, cariño, dijo, ¿por qué gritaste tanto esta mañana, cuando estabas predicando? él dijo, bueno, te voy a decir lo que era, cariño, dijo, todo lo que no tenía en relámpago, tuve que suprirme en trueno, así que quizás me pasa muchas veces a mí, de esa manera, pero nada más que el trueno venga de la cosa correcta, esa es la cosa principal, eso es lo que cuenta, bueno es, estamos preparando para leer su palabra ahora, y trataremos de meter en la fila de oración, en esta noche, a tantos como sea posible, estamos aquí con un propósito, de ayudarlos, esa es la razón que estas personas se reúnen, me encontré, a hermano Wagner, hoy en la calle, y a su amable esposa, y le estaba diciendo que yo, acerca de una de las cosas sobresalientes, en esta área aquí, es el compañerismo, sencillamente me gusta eso, he estado en lugares, en donde había multitudes más grandes, y demás, y yo, pero nunca, he estado en un lugar, que haya tenido más compañerismo, parece como que todo simplemente, está en un acuerdo, simplemente, yo estoy, yo confío a mis hermanos, que nunca permitan que eso los deje a ustedes, mantengan eso, hagan lo que ustedes hagan, quédense allí, en ese compañerismo, yo soy estrictamente un kentuquiano, y cualquiera, hay más kentuquianos aquí, de Kentucky, bueno, ustedes saben, ¿cuál es el lema antiguo? Juntos permaneceremos, y divididos caeremos, y eso es correcto, así que, permanezcamos juntos, tenemos cosas en común, y esa es el Señor Jesús, e inclinemos los dos rotos ahora, mientras le hablamos a Él, en oración, Padre misericordioso, el autor de vida, y el dador, de todos los buenos dones espirituales, perdónanos, oh Señor, nuestros pecados, y faltas, e inclinamos nuestros rostros, hacia el polvo, y hay algo que nos conmueve, sabemos entonces, que estamos en la presencia de Dios, porque Jesús, nos ha dicho, que si pidiéramos, algo al Padre, usando su nombre, Él estaría allí, para oírlo, y darlo, y sabemos, que te estamos hablando, directamente a ti, y pedimos, por misericordia, muchas veces, hacemos cosas, y decimos cosas, que no son exactamente correctas, así que pedimos, que tú nos perdones, por esas cosas, ahora, nos hemos reunido, en esta noche Señor, con ningún otro propósito, sino de traerte gloria a ti, y de hablar la palabra, de predicar la palabra de Dios, la cual bendice a tu pueblo, y trae poder, y fe, y gozo, vida eterna, a tus hijos, yo pido Señor, que mientras leo, estas palabras, que tú envíes, el Espíritu Santo, y toma, el contexto, del texto, y con el texto, lo coloques, dentro del corazón, de cada persona aquí, y que la colocación, de esas palabras, por el Espíritu Santo, las haga, que crezcan, y nunca mueran, y por todas las edades, por venir, que continúen, viviendo Señor, porque es tu palabra, métela, en mi corazón, de esa manera, sana a los enfermos, y a los afligidos, da paz, a los angustiados, porque estamos viviendo, en un tiempo de angustia, un tiempo de perplejidad, y angustia, entre naciones, y pedimos misericordia Señor, y que tu Espíritu Santo, nos guíe, y nos dirija, y te adoraremos, por ello, porque te lo pedimos, en el nombre de Jesús, Amén. A ustedes, que se fijan, en las escrituras, o mejor dicho, las anotan, me gustaría leer, del libro, de San Lucas, el capítulo 18, y el versículo 37, y que el Señor, añada, sus bendiciones, a su palabra, y le dijeron, y le dijeron, que pasaba, Jesús, Nazareno, y le dijeron, entonces, dio voces, diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, todos nosotros, en esta noche, sabemos, lo que es, esta escritura, era un mendigo, pidiendo misericordia, y nosotros, igualmente, somos, algo, primero, en esta noche, yo pienso, que la ceguera física, es una cosa horrible, pero la ceguera espiritual, es peor, ha de haber sido, una mañana fría, de noviembre, él iba tarde, había tenido, una mala noche, soñó, toda la noche, que podía ver otra vez, él despertó tarde, le dio, un beso, de despedida a su esposa, y a su niñita, y se fue, a tientas, por la calle, para encontrar, la puerta, de la entrada, debido, a que, linda tarde, había muchos, mendigos, en la región, en ese día, y había tantos, mendigos, al grado, que la gente, que puede ayudar, a sustentarlos, quizás, solo tendría, una moneda, al día, para darle a un mendigo, muchos de ellos, eran leprosos, y ciegos, y lisiados, y era, un panorama, horrible, posible, y al primero, que el mercader, se encontraba, o quienquiera, que era capaz, de dar, bueno, daba su moneda, y eso lo concluía, para el resto del día, y Bartimeo, iba tarde, y había tenido, un soñón, toda la noche, que él podía ver, otra vez, y su corazón, ha de haber estado, estremecido, de emoción, porque él podía recordar, como si miraba las cosas, él había estado ciego, por veintitantos años, así que, él iba tarde, y su única esperanza, era ir a la puerta, y esperar allí, quizás algún mercader, que viniera tarde, quizás tuviera una moneda, para él, y de esa manera, él, él tenía que vivir, y no venía nadie, así que él va, y encuentra, una roca, en donde el sol, está cálido, después, de que sus pies descalzos, habían caminado, por el empedrado, que lo conducía, al grande, y enorme arco, la puerta de la ciudad, de Jericón, algunas de las rocas, antiguas, todavía yacían, ahí alrededor, de las ruinas, cuando se derrumbó, y cayó, en los días de Josué, el sol, de la mañana, se estaba subiendo, lentamente, y los vientos, estaban soplando, a lo largo, de las colinas de Judea, y él estaba, a la piento, y pobre, y se estaba preguntando, que iba a ser, para su leña, de invierno, y para, para que su familia, sobreviviera, todo el invierno, mientras se sentaba, en una roca, se abrochó, sus trapos, y se arropó, lo mejor que pudo, y el sol cálido, empezó a brillar, y él, como que empezó a soñar, a ilusionarse, pensando, vaya sueño, lo que tuve anoche, oh, si tan solo, pudiera ser, realidad, que yo pudiera, ver otra vez, y mientras, estaba sentado ahí, él empezó, a pensar, de los días, cuando él podía ver, eso, había sido, muchos, muchos años, para Bartimeo, él se recordó, siendo un pequeñito, como acostumbraba, correr ahí, sobre las colinas de Judea, a principios de la primavera, y los pequeños ranúnculos, y las flores de primavera, brotaban, y él agarraba, esas florecitas, y las miraba, y que hermosas eran, y sus ojos, miraban hacia los cielos, cuando él se acostaba, en la hierba, cálida, bañada, por el sol, y miraba, hacia los cielos, y a los cielos azules, y a las nubes blancas, que pasaban flotando, oh, qué privilegio, es la vista, para una persona, pero, ay de mí, eso fue hace mucho tiempo, y como él acostumbraba ir, y correr, y oía a su madre, sentada afuera, en el porche de enfrente, llamarlo por su nombre, dulce, y suavemente, Bartimeo, es tiempo de la siesta, para mi pequeñito, y él corría, hacia su madre, mientras ella, se sentaba, en el porche de enfrente, y le cantaba, las alabanzas, de los salmos a él, y le contaba, historias de la biblia, hasta que él, se dormía, en sus brazos, y sentado allí ahora, como un anciano, arrugado, y encorvado, en el frío, como pensaba él, de esa, bonita, madrecita judía, con sus ojos, muy brillantes, como ella, acostumbraba, peinar el cabello, hacia atrás, de su pequeña frente, de bebito, y decir, oh, tú tienes unos ojitos, cafés, tan bonitos, hijo mío, y era entonces, el recordón, de alguna de las historias, de la biblia, que ella, acostumbraba a contarle, déjeme decir, en los pensamientos, de una buena madre cristiana, es un tesoro, para un corazón humano, que nunca, se olvida, Dios, danos más madres, que tomen a sus hijos, y en lugar de tratar, de enseñarles, a bailar, zapateando, o algo, para arruinar, y destruir sus vidas, les lean las historias, de la biblia a ellos, y les cuenten, del Dios del cielo, y de la paz, Dios sabe, que necesitamos eso, ahora, sobre todas las cosas, para la maternidad, y él recordó, una historia, en particular, que le gustaba, mucho, era una historia, que su madre, acostumbraba, leerle, tocante, a Elías, el gran profeta, a él siempre, le gustó Eliseo, porque era, audaz, y tenía, mucha fe, y él era, un profeta, ordenado de Dios, y su madre, le contaba, la historia, de como había, una, una mujer, tsunamita, quien tenía, mucha confianza, en este profeta, Eliseo, y como ella, era una mujer rica, y sustentaba, a Eliseo, para ayudarlo, un día, ella, le dijo a su esposo, construyamos, un pequeño, aposento, al lado, de nuestra casa, porque yo, percibo, que el hombre, que pasa por aquí, es un hombre, santo de Dios, y hagamos algo, para este hombre, santo de Dios, y como su esposo, estuvo de acuerdo, en que ellos, deberían, construirle, un pequeño lugar, de descanso, en donde, acostar, su cuerpo, fatigado, y cansado, y como el pequeño, Bartimeo, solía pensar, eso fue tan considerado, de parte, de esas personas, de tratar de hacer algo, por los siervos de Dios, y no pensando, en una recompensa, sino solo, por hacer algo, así que un día, cuando Eliseo, y su amigo, Giesi, el siervo, pasaron por allí, y había, una hermosa, casita, edificada, o mejor dicho, un pequeño cuarto, al lado de la casa, y tenía una cama, y un cántaro, con agua fresca, y un lugar, para una mesita, para comer, y como las cosas, estaban exactamente, arregladas, tan confortables, para el profeta, a tal grado, que lo bendijo, de tal manera, que el poder del Señor, vino sobre él, por causa, de la bendición, que la mujer, y el hombre, le habían mostrado, a él, y ellos, eran tsunamitas, así que, él le dijo, a su siervo, que si, entra, y pregúntale, a esa mujer, a mí me gusta, llegar a eso, ve, pregúntale, a esa mujer, lo que ella desea, oh herman, ve, pregúntale a ella, hay haber sido, una gran unción, que ha de haber, tocado al profeta, y dijo, ve, pregúntale, a ella, que desería, debería yo hablarle, al rey, o al general, y ella le dijo, a Gessie, ella dijo, yo no deseo nada, somos gente rica, tenemos nuestra casa, y tenemos granjas, y terrenos, y yo habito, con mi pueblo, así que, yo no deseo nada, yo no quiero, ninguna recompensa, ni siquiera, que me des, las gracias, la única cosa, yo solo hice eso, en respeto a Dios, al Dios, que tú sirves, y yo sé, que Él está contigo, y yo solo, estoy pagando, ese tributo, al Dios del cielo, y cuando Gessie regresó, con tal mensaje, a su maestro, el profeta, y Gessie, como que le puso, un secretito, en su oído, y dijo, mira, ella está anciana, y su marido, está anciano, y ellos, no tienen hijos, y yo creo, que sería, una cosa, dichosa, mientras, esa unción, está sobre ti, si le dijeras, que ella, iba a tener un bebé, así que Gessie dijo, ve, llámala, y ella, se paró la puerta, y él dijo, así, dice el Señor, tú vas, abrazar, un hijo, y después, del tiempo, apropiado, de tales cosas, Dios le dio, a ella, un pequeñito, hermoso, y como los ojitos, del pequeño Bartimeo, miraban hacia arriba, a su mamita, mientras ella, le contaba del poder de Dios, quien le podía dar, a esa mujer estéril, un hijo, me imagino, que esa madrecita judía, puso énfasis, en esa parte, como el gran Jehová Dios, que le dio, a esa mujer, ese pequeñito, hermoso, para amar, me dio, a ti Bartimeo, oh, esa es la manera, de enseñarles, él me dio, un pequeñito hermoso, y eres tú Bartimeo, oh, él ponía sus bracitos, alrededor, de esa madrecita amorosa, y la besaba, y luego, ella le decía, mira Bartimeo, mira, tú trata de dormirte, mientras yo te estoy contando, el resto de la historia, y ella lo mecía, de atrás para adelante, en sus brazos, y aquí estaba él ahora, viejo, y arrugado, y ciego, y miserable, y un desechado, del público, y de las sociedades, y parecía, como que a nadie le importaba a él, qué lugar tan miserable, para entrar, pero recuerden, hay uno, que le importa, a mí no me importa, en qué condiciones, esté usted, hay uno, que le importa, él estaba observando, a Bartimeo, entonces solo, él dijo entonces, un día, ese pequeñito, estaba en el campo, con su papá, así como tú sales, Bartimeo, y como tú sabes, él se ha de ver insolado, porque estaba caluroso, y era alrededor, de mediodía, y también era tiempo, de la cosecha, y así que él empezó, a gritar, mi cabeza, mi cabeza, así que él mandó, que un siervo, se lo llevara, a su madre hermosa, y ella, se lo sentó, en su regazo, y ella trató, de hacer, todo lo que podía, con mojarle su carita, con agua fría, pero su aliento, se hizo más corto, y más corto, y finalmente, cesó, de respirar, y él estiró, sus bracitos, y piernas, y cerró, sus ojitos, y murió, y ella, ha de haber dicho, algo como esto, pero Bartimeo, recuerda, esa mujer, conocía a Dios, así que ella, tomó, al pequeñito, y lo puso, sobre la cama, en la que dormía, el profeta, que lugar para ponerlo, lo acostó, sobre la cama, del profeta, y todos, estaban lamentando, y haciendo, un alboroto, y su esposo, estaba casi, enloquecido, y todos los vecinos, estaban gritando, y llorando, pero ella, le dijo al siervo, enalbárdame, una mulita, y tú también, súbete, en una, y vayamos directo, al monte Carmelo, en donde el profeta, está escondido, en alguna parte, allá, en una cueva, volando, y no te detengas, a menos, que yo te diga, esa es la manera, el mensaje, es urgente, no se detengan, continúen adelante, simplemente, continúen moviéndose, nosotros, no tenemos tiempo, para cosas sociales, y días de campo, y fiestas de baraje, y cosas, el mensaje, es urgente, lleguemos rápidamente, adiós con ello, el mundo, está pereciendo, y continuaron, cabalgando, y entonces, ella decía, como tú sabes, Eliseo, miró, de su cueva, y él se fijó, que ahí venía, la mujer, en la mula, y el siervo, corriendo, tan rápido, como podía, y él dijo, ahí viene, esa es una mita, y Dios, ha escondido, de mí, sus problemas, pero yo veo, que ella, está en angustia, ahora, ella, le ha de haber dicho, algo como esto, Bartimeo, ves, Dios, no revela, todo, a sus profetas, él solo revela, lo que él quiere, que ellos sepan, porque allí, estaba una mujer, su bebé, estaba muerto, y Dios, le había ocultado, todo, a Eliseo, él dijo, el señor, lo ha escondido, de mí, así que la mujer, vino, y ella, reverentemente, se inclinó, delante del profeta, y empezó, a revelarle, a él, que su niño, estaba muerto, y le dijo a Giesi, toma mi bordón, y ve, adonde el niño, si alguien te habla, no contestes, solo sigue derecho, y haz, lo que yo te digo, ahora, yo pienso, que, de allí, es de donde Pablo, tomó el poner los pañuelos, sobre los enfermos, ahora el profeta sabía, que todo lo que él tocaba, era bendecido, él sabía eso, si él solo podía hacer, que la mujer lo creyera, y dijo, toma mi bordón, y ponlo sobre el niño, pero la fe de la mujer, no estaba en el bordón, estaba en el profeta, y ella dijo, yo no te dejaré, hasta, yo, yo estoy determinada, a quedarme contigo, y a aferrarme, hasta que yo sepa, porque Dios, se llevó a mi niño, ella sabía, que si ella llegaba a él, que Dios lo revelaría, porque él se había llevado, al niño, a mí me gusta, esa determinación también, ella estaba determinada, a aferrarse a ello, cuando usted, algo anda mal, y usted no puede entenderlo, aférrese a Dios, y aférrese de él, hasta que algo conteste, no solo sea, bueno, lloré anoche, y todavía, no ha ido nada, así que me supongo, que él, ya no contesta, más, aferrese a él, solo continúa, aferrándose, y yo no te dejaré, sea como Jacob, luche, todo el día y la noche, como él lo hizo, con el ángel, y yo no te dejaré,